Antes, esta noche honramos la memoria del maestro de la preparatoria Bishop, que murió en un accidente automovilístico este fin de semana. Le contamos sobre la lamentable muerte del entrenador Cody Pérez el lunes. Él murió el domingo en un choque en la FM 70. Los investigadores continúan trabajando para dar con la causa de este accidente. Hablamos con aquellos que conocían al entrenador sobre el impacto que tuvo en su comunidad. Siempre tenía un marido hermoso. Siempre tenía una sonrisa hermosa. Siempre fue muy cordial, de hermosos modales, siempre tratando de ayudar. Cuanto más encendía el fuego, más concentrado se ponía. Nunca se estremeció ante el fragor de la batalla. Lo estaba haciendo y lo estaba haciendo a un alto nivel. Solo voy a honrarlo todos los días siendo la mejor versión de mí mismo todos los días y creo que todos los que lo aman y lo conocieron, creo que van a hacer lo mismo. Bueno, la mamá de Cody, Cintia Pérez, espera crear una fundación de becas en memoria de su hijo. Los servicios funerarios de Cody están abiertos al público. Leyra Cintia Pérez,fe. No. Lo Melissa. No.